¿Qué tal? ¿Cómo estás, Asil? Bien, bien, ya casi fin de semana. Esperamos que la gente se la pase bien. Y bueno, muchas informaciones de poco. Pues adelante, con la información. Vamos a la grabación de la información deportiva, porque después de los dos partidos que nos tuvo, la selección mexicana está con la red. Realmente un saludo a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, a lo mejor las cosas sí un poco rápido. Pero bueno, estoy feliz. Estoy disfrutando todo momento, ¿no? Todo momento, gracias a Dios, con mi familia allá en Inglaterra. También el poder estar participando con la selección. ¿Un balance de lo que fue el partido en Guadalajara y aquí en Monterrey, Javier? No, bueno, yo lo mencionaba saliendo del partido que me preguntaban que cómo eran mis impresiones o cómo veía todo eso. Y yo decía, como un 50 y 50. Y que no, no sé todavía mal, pero obviamente perdimos un partido y ganamos otro. Entonces, lo que más queríamos era llevar la victoria en los dos partidos. Y más porque estábamos en nuestro país, más porque estábamos con nuestra gente. Pero bueno, lo importante es que México gane. Obviamente, mucha gente hay veces que... Y es normal que se quiere llevar con el resultado también creciendo. Pero también hay partidos que creces, que ayudan a procesos a lo mejor, no consiguiendo todas las victorias, ¿no? Pues lo vimos. El campeón del mundo perdió el primer partido. Entonces, el fútbol así es. El fútbol jamás va a ser perfecto. Jamás vas a meter todos los goles. Jamás vas a dar bien todos los pases. Así es. Entonces, el fútbol es un juego que obviamente que hay cosas que se entrenan y que todo para poder ganar. Pero también yo creo que la paciencia, también el desear la buena vibra, el que mucha gente llamamos, que la suerte nunca nos acompaña. Son esas cosas que tenemos que cambiar de mentalidad y de muchas cosas. ¿Urge que ya se nombra el técnico definitivo? No, yo no sé. Yo de esas cosas como lo he mencionado y aparte no es que no me quiera meter, pero no soy nadie para comentar nada de eso. Soy un futbolista mexicano que está participando en un club que quiere avanzar, que quiere ser tomado en cuenta, que quiere participar y que bueno, que si vienen las convocatorias, pues bienvenido sea que voy a trabajar y si no vienen es porque tengo que trabajar en muchas cosas. Me imagino que el grupo habló mucho de lo de Jonathan, ¿no? Sí, obviamente lo de Jonathan, pero bueno, he escuchado bastante sobre ese tema, yo creo que sea, creo que sea, bueno, en mi punto de vista que se ha podido hablar hasta de más. Claro, yo no quiero hablar, no soy nadie para hablar en la vida de Jonathan, lo único que sí puedo decir que es un jugador que a mí en lo particular, en mi punto de vista, me encanta cómo juega. ¿Cómo te sirvió la experiencia del Mundial, Javier? Tú sabes que al principio no fuiste... En terceros temas, él no quiere hablar de Jonathan, lo admira como jugador y como compañero, tampoco quiere saber nada de lo que se refiere a cuanto al técnico de la selección, como le mencionábamos antes, después del partido que perdió contra Ecuador y el que ganó contra Colombia, le resta un partido más al profe Efraín Flores para entregar cuentas como timonel interino de la selección mexicana. Y bueno, en información de tenis internacional, se lleva a cabo el US Open y todo listo para que Rafael Nadal se proclame una vez más número uno del mundo, pero antes tendrá que ganarle a Fernando Verdasco, quien saldrá en esta tarde a realizar una verdadera hazaña en el mencionado torneo, ya que para avanzar a semifinales deberá derrotar al número uno del mundo. Las diez veces que ambos jugadores se han enfrentado han terminado con victoria para el número uno del mundo, por eso Verdasco asoma como casi imposible poder ganarle a Rafael Nadal, a lo que declaró el español, cada partido es una historia diferente. La diferencia que ha establecido entre ambos, dejando claro el respeto que le tiene a su rival. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Rafael Nadal contra Verdasco y esperamos que, bueno, es casi un hecho que nadie para a Rafael Nadal después de esta racha donde pasó a ser número tres del mundo, que Federer tomó por un tiempo su título, ahora sigue siendo el número uno del mundo y se enfila para ganar una vez más el US Open. En información de básquetbol mundial, como le mencionaba en la mañana, hoy se jugaron partidos para pases a semifinales, así es, Estados Unidos despertó del sueño y pudo ganarle a Rusia con marcador de 89-79, un partido muy cerrado, con este resultado el equipo ruso llegó a semifinales del mundial y hasta ahí quedó Argentina después de la hombreada que hizo ante Brasil, perdió con Lituania 104-85 y ahora pelearán con Rusia por el quinto puesto del mundial, pues esperemos que todo marche bien, ya España quedó fuera como se lo mencionábamos en la mañana, el campeón y le tocó perder en básquetbol, le tocó perder en fútbol y bueno, esperamos que Nadal levante la mano por el deporte español que en los últimos 10 años pues ha sobresalido en todo el ámbito deportivo, esta es la información de 10 noticias, yo les espero un punto de las 8 de la mañana con mi compañero Erick Méndez, Eliana, Los Deportes.